Y bueno, bastante bien, muy bien. O sea, por sobre todo nos preocupa que la gente se preocupe por su salud, se preocupe y se ocupe. O sea que teniendo la posibilidad de que le brinda la fundación, han venido muchas mujeres, muchas mujeres que carecen de obra social y o prepaga. Y bueno, hemos tenido hasta ahora, hasta ahora, a veces vienen algunas después de campaña también, porque por ahí en una consulta médica, el profesional le indica la conveniencia de un estudio. 47 estudios hemos solventado, que suman más o menos unos 33 mil pesos. O sea que es una suma bastante considerable, que en la que nuestra generosa comunidad, nuestra solidaria comunidad ha participado. Y es bueno que sepan dónde van sus dineros, ¿no? Esto es una tarea, un servicio que ofrece desde el principio el hospital Suchón, pero debe derivarlas. Antes las derivaba a las postulantes, ¿no es cierto? A las personas que pedían esa ayuda al hospital de Galvez. En este momento los están derivando al CEMAF. Pero bueno, muchas de ellas prefieren hacerlas en la comunidad, vienen a nuestra institución, por el hecho de que tienen compromisos de trabajo y les significa muchas horas de pérdida de su labor. Entonces, bueno, la fundación les allana el camino de esta forma, ¿no? La mayoría de las mujeres que adhieren a esta campaña son reincidentes, todos los años se realiza en el control o hay rostros nuevos. Sí, no, no. Son ya habitué. Sí, realmente eso es lo que más nos alienta y nos anima y nos gratifica, porque vemos que el grado de responsabilidad personal se va acentuando, ¿no es cierto? Por ahí llegan casi ya últimos momentos, son dos meses, pero en los últimos días hay mayor afluencia. Y porque, aunque no negamos ningún estudio fuera de los dos meses, ¿no? Pero bueno, es gratificante ver que la gente se cuida, porque evitamos males mayores, ¿no? Carmen, ¿ustedes tienen acceso a los resultados de estos 47 estudios? Sí, sí. Terminados todos los estudios, la campaña, desde el lugar donde enviamos a las personas, nos informan acerca de los resultados obtenidos. En algunas circunstancias debemos amplificar o reiterar los estudios. ¿Y en esta oportunidad cómo han sido? ¿Hay un porcentaje preocupante de casos a rever? Más o menos como todos los años, de las 47 hay tres estudios que hubo que reiterar, amplificar. Esto no significa que son tres personas nuevas con cáncer, significa que son tres estudios que hay que nuevamente profundizar. Sí, profundizar y a las que se les recomienda una periodicidad en el estudio, no de un año, sino de unos seis meses, tal vez, reiterar el estudio. Qué valioso, Carmen, estaba pensando mientras la escuchaba, este aporte generoso de la comunidad hacia ustedes, ustedes direccionándolo con la gente que la necesita y detectando precozmente la enfermedad. ¿Qué es el leitmotiv un poco que tienen? Ya lo creo. Sinceramente, es una tranquilidad. Es un ratito. No es ninguna molestia un estudio mamográfico, pero para nada. Hay mujeres que nunca se han hecho estudios y están temerosas, ¿no es cierto? En absoluto. No es ningún inconveniente de ninguna naturaleza. Así que, si es una cosa tan simple y solo demanda de nuestra espontaneidad dedicar una media hora en venir a la Fundación a retirar la orden y en visitar el IMET, en este caso, que es donde derivamos en este momento, la cosa es muy simple y es rápida. Cosa que es una gran ventaja también, porque sabemos que quienes deben solicitar un turno en el SEMAFE a veces es muy prolongado. Claro, es muchísima la demanda, ¿no es cierto? Acá es muy simple y muy rápido. Gracias.